lo que nos plantean y no nos tragamos a la primera sus imágenes o sus dichos. Pero en todo caso, yo no veo que haya una militarización y que se utilice a las Fuerzas Armadas para elecciones. ¿En qué momento? Este proceso lo va a organizar el INE, es lo que está haciendo. Lo está mal organizando desde mi punto de vista, porque nada más van a poner la tercera parte de las casillas, los del INE. Entonces tampoco veo que ahora las Fuerzas Armadas estén interviniendo en las elecciones o en las consultas populares. Yo no veo siquiera ese riesgo. Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Beatriz Paredes para que vean que no me invento nada. Ella ahora está bien preocupada porque dice, los preistas somos bien demócratas. Sí, cómo no, qué dedo nos chupamos, ¿no? Estamos en un momento crucial de la vida democrática del país. No nos pueden pedir los demócratas de Morena que no se haga una denuncia de un hecho que puede distorsionar el sentido de la participación ciudadana en la revocación de mandato y lo que es más grave, sentar un precedente para las elecciones. Si es lamentable que el titular del área que tiene que procurar la negociación y la armonización con todas las fuerzas políticas decida más que cuidar la potestad de su encargo, ser un militante que demuestre a todo límite su lealtad incondicional con el titular del Ejecutivo saliendo a promover la revocación de mandato, lo que es gravísimo, lo que es inadmisible para el desarrollo democrático del país es que se utilicen los recursos de la corporación que está responsabilizada de la seguridad y que las figuras que deben encabezar de manera absolutamente neutral el combate a la inseguridad participen en actos proselitistas. Creo que estamos jugando algo mucho más trascendente que el nombre de Adán Augusto o el nombre del general Brucio. Estamos jugando, colegas legisladores de todas las fracciones, si vamos a admitir que haya retrocesos democráticos y se construya desde el Estado elecciones incluso usando a las Fuerzas Armadas. Eso es inadmisible y los demócratas lo tenemos que denunciar. Sea que agrada o no agrada, hay límites y los límites somos los primeros obligados a respetarlos. Gracias, presidente. Bueno, pues en el mundo al revés. Ahora resulta que los priistas y las priistas son demócratas. De ahí venimos, un sistema muy autoritario. Ellos cimentaron el poder a partir del robo de las elecciones. A partir del autoritarismo no había libertad de expresión, mucho menos de asociación. No había partidos políticos opositores genuinos, sino satélites. Ese sistema fue definido por Vargas Llosa como la dictadura perfecta. Entonces de ahí venimos y ahora se supone que estos priistas son demócratas. Así dice Beatriz Paredes, nosotros las demócratas vamos a defender lo que hemos conquistado. Bueno, más bien ha sido a pesar de los priistas. Si fuera por los priistas nos hubiéramos seguido en esa dictadura perfecta. No hay vocación democrática en el PRI. ¿O a poco sí? ¿O a poco me equivoco? Ahora resulta que ya se lavaron un poco la cara y son demócratas. En el caso, por ejemplo, del coordinador del PRI en el Senado es Miguel Ángel Osorio Chong. Acusado de...